Hoy hemos inaugurado una página web que es www.mibarrioescordoba.es En esa web lo que pretendemos es que la ciudadanía esté informada en tiempo real de cómo va la fase de ejecución de las obras. En el momento que accedemos a la página vamos a ver inmediatamente la localización de las obras y debajo una serie de botones que cada botón corresponde a una obra distinta de las 20 que tenemos en el plan. Si clicamos en ese botón, pongamos por ejemplo Cervantes, vamos a ir a la avenida de Cervantes y nos van a hablar de la solución adoptada, de todas las características de adjudicación y además semanalmente vamos a ir introduciendo los datos de la evolución de la obra. Van a ver también qué progreso de ejecución tiene y cada uno de los detalles que nos parece que todo el mundo tiene que saber, sobre todo además porque es verdad que la ciudadanía normalmente la afectada concretamente por esas obras siempre sufre molestia en el periodo de ejecución y queremos evitar en la medida de lo posible que eso suceda. Es verdad que después cuando las obras están hechas luego todo el mundo se alegra pero en el tiempo en el que se están ejecutando es cierto que se generan molestias y eso es lo que queremos evitar en la medida de lo posible. Por otro lado, la otra fórmula para acceder a cada una de esas obras es filtrando en la parte de arriba y un filtro en el que se puede acceder por consejo, es decir, pongamos por ejemplo centro, si ponemos y filtramos por centro van a aparecer dos botones solo abajo de las obras correspondientes a ese consejo de distrito que son Al-Nasir y Cervantes. Por ahí, por ese proceso también podemos acceder directamente a esa obra concreta, es decir, que vamos a tener una generalidad de las 20 obras con 20 botones distintos en el inicio de la página y además vamos a poder filtrarlas por consejo de distrito. Esperemos además que eso lo que haga sea aumentar en la transparencia y aumentar también en la conexión que queremos tener diaria con los vecinos y las vecinas de esta ciudad.